Muchas personas saben cómo limpiar el interior del horno, pero no saben cómo limpiar el doble cristal de vidrio. Con el tiempo, en este hueco se puede acumular mucha grasa, suciedad y restos de comida. Es el caso de este horno, en el que se ha formado un cerco de porquería en el interior. Limpiarlo no es tan difícil como parece, en realidad es muy sencillo. Abre el horno y mira los laterales. Encontrarás unos tornillos como estos. Solo has de desatornillarlos para sacar el protector. Una vez hecho esto, solo tienes que sacar el cristal para limpiarlo cómodamente. Nosotros lo hemos colocado sobre una mesa y lo hemos limpiado con jabón de lavavajillas y un estropajo. Si tu cristal está muy sucio, te recomendamos que lo laves con agua caliente para sacar así mejor la grasa. También puedes usar algún desengrasante o una pasta elaborada con agua y bicarbonato de sodio. Una vez que lo tengas, aclara bien el jabón. Y finalmente seca con un papel de cocina o un paño de microfibra. Ahora es el turno de limpiar el cristal que queda en el horno. Este no lo podemos sacar, lo haremos de la misma manera. Ya lo tienes. Volvemos a colocar entonces el cristal en su sitio. La placa protectora. Y finalmente, atornillamos. Para rematar el trabajo, hemos limpiado un poco las huellas de dedos con un poco de limpiacristales. Y ahora un truco para limpiarlos sin desmontar. Fíjate en la parte interior. Hay un hueco. ¿Lo sabías? Envuelve una cuchara de madera en un trapo húmedo y átalo con una goma para poder introducirlo por la abertura. Así podrás limpiar algún resto de comida puntual o alguna mancha que no requiera de todo el proceso de desmontado. Y sí, para los que os hayáis dado cuenta que el interior también necesita una limpieza, próximamente os daremos algunos trucos. No te olvides de dar like si te ha sido útil y síguenos para ver más vídeos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!